Contrastes Ecológicos Contrastes Ecológicos Contrastes Ecológicos Contrastes Ecológicos Ahora llamamos. Miren niños, ¿ves que se infusionó el silbido? Eso me lo enseñó en cada batalla contra el ejército realista. Sí, mi general. El tirano Bob nos retuvo para hacerle daño. Él sabe el cariño que usted le tiene a Nevado. Lo hizo para vengarse de usted. Pero Nevado y yo, con mucha calma, esperamos la noche. En el momento que se durmieron los guardias, fui. Estamos haciendo una actividad cultural emanada en el tercer objetivo del Plan de la Patria, que es el turismo social. Estamos haciendo las alianzas estratégicas, como lo viene diciendo el comandante Obrero y Colás Maduro, elegido constitucionalmente en el turismo social. Hoy estamos finalizando un plan vacacional que se ha venido desarrollando desde hace ya algunos días. Con los niños enseñándoles todo aquello relacionado con el tema animalista, enseñándoles a ser ecosocialistas y amar cada día a nuestros animales. Pues hoy, al fin, finalizamos ya el rumbo a iniciar las clases. Estamos rescatando el perro nacional, el Mucuchillas, que es nuestro perro nacional, una raza que tenemos hace más de 400 años, que se encontraba al borde de la extinción. Y bueno, hoy en día iniciamos un programa de recría y ya hemos salido adelante, ya lo estamos sacando del punto crítico de extinción. Y también de todo su legado histórico que hemos ido recabando, recolectando, y lo hemos estado dando a conocer al público general. Hemos trabajado desde el 15 de julio hasta el próximo 15 de septiembre en todo nuestro periodo vacacional, enfocado en darle el mejor servicio y la mejor atención a todos los niños que nos visitan, tanto en la parte institucional como en la parte privada, que también buscan este espacio como el espacio natural de acá de Caracas, distinto a todo, por la altura, por el clima, por el servicio que se presta, por la seguridad, y que sencillamente hemos intentado dar lo mejor posible en cuanto a todo lo que es el servicio turístico para los niños. En este momento tenemos también la satisfacción de poder prestar servicio con respecto a la imagen de nuestro perro Mucuchillas, que está siendo rescatado en nuestras instalaciones, tanto acá en Caracas como en Mérida, para rescatar tanto la raza como el legado por ser el perro que usó nuestro libertador Simón Bolívar, y que, bueno, es un honor de verdad para nosotros tener acá la recría de esta especie. Como comunidad organizada estamos integrados hace una semana en un plan vacacional que arrancó desde el día lunes y hemos hecho una diversidad de actividades donde hemos concientizado a los niños con lo que se refiere al cuidado de la mascota, al maltrato animal, y han sido integrados a toda esa dinámica que viene haciendo la Fundación y la Misión Nevado. Y queremos dar un agradecimiento como comunidad organizada a la Presidenta de la Fundación, Eulalia Tabárez, y su gran equipo, de la cual nos integró a todos nosotros, toda la comunidad como tal, para este hermoso proyecto de una semana que hemos estado compartiendo aquí, y bueno, ya hoy culmina. Evidentemente la historia nos ha contado, ¿no?, que nosotros somos un pueblo solidario, un pueblo que somos tan sentimentales al punto que nos vuelve un animalito en la calle, ¿no? Yo creo que ese vínculo nos lo puede contar, y tenemos el mejor ejemplo con nuestro libertador, que su paso por el Estado Mérida en la campaña Inmirable, pues se encontró a Nevado por allí en un pueblo y decidió pues adoptarlo, reconocerlo como un hermano más, ¿no?, como un compatriota más, que se iba a unir a esa lucha independentista, y pues de allí viene todo ese, yo creo que es la mejor forma de contar esa, o de simbolizar, ¿no?, ese sentimiento que nosotros los venezolanos tenemos hacia los animales, y bueno, o sea, toda cosa que esté relacionada al maltrato, hacia un ser vivo, ¿no? De esta forma nosotros llegamos al final de nuestros contrastes ecológicos del día de hoy. Te dejamos con animales en adopción. ¡See! ¡Suscríbete al canal!